Atención a esta oportunidad, hasta final de mes está abierta la convocatoria del programa Participate Learning para docentes antioqueños que quieran enseñar español en Estados Unidos. La convocatoria es para el ciclo del año 2020 y quienes deseen participar deben cumplir con algunos requisitos. Título universitario en educación con al menos dos años de experiencia, licencia de conducir y nivel apto de inglés. El docente colombiano recibirá las mismas garantías que los maestros estadounidenses. También tendrá un seguro de vida y quienes logren uno de los cupos podrán ganar salarios que oscilan entre los 35 mil y los 55 mil dólares anuales. El tiempo máximo de estadía en el país norteamericano es de cinco años. La última delegación contó con 80 maestros del territorio nacional.